Muy buenas tardes, estamos aquí con dos personas que están luchando por la República Dominicana. Personas que vienen con la idea de hacer una política diferente. La política que en verdad se pudo haber establecido en la República Dominicana. Una política de servir, una política donde la igualdad en verdad sea para todos. Yalira Marte y el señor Roque Español. Muy buenas tardes a ambos. Señor Roque Español, la situación que tenemos con la salud en la República Dominicana. La situación de que las personas, ustedes saben que aquí nunca han visto dinero para que en el hospital exista ni siquiera una vacuna que se necesite. Pero ahora tenemos también la situación de que tenemos unos famosos seguros que cuando usted va tiene que pagar $2,000 pesos y $2,500 de diferencia. Y lo que usted necesita tampoco el seguro lo cubre. ¿Cuál es la situación que tenemos ahora? Mira, lo primero que hay que tener claro es que la salud no es un negocio. Sí pertenece, puede pertenecer al ámbito de la gestión privada. Pero no puede responder a los mismos parámetros de oferta y demanda que un carro de lujo o con un diamante o con un reloj suizo. Porque se trata de personas. Se trata de la vida de la gente. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es parte de la tragedia que ocurre en el país? Y la salud no está exenta de eso. Bueno, que sencillamente se ha convertido la seguridad social, que debe ser el instrumento para proteger al individuo cuando ya su vida útil en términos laborales ha ido perdiendo la plenitud. Bueno, como el fruto de tu esfuerzo, de tus ahorros, tú estás protegido en tu salud y en tu pensión. Ah, pero aquí uno fantástico, como pasa con todo, han convertido eso en una ecuación financiera donde hay más de 800 mil millones de pesos que nos pertenecen a todo lo que tributamos. Pero cuando administran siete corporaciones financieras del país. Yadira Marte, muchas personas que me conocen y que te conocen me han dicho, pero es que Yadira es una mujer fuerte, es una mujer. Yadira, vamos a entrar un poco en la parte sensible de Yadira, que muchas personas también quieren conocer esa parte de Yadira. Tus comienzos. Porque muchas personas no saben el sacrificio. Incluso hay personas que creen que tú vienes de la alta sociedad. Sería bueno que en esta oportunidad hablemos de esa Yadira que se ha superado, pero que está luchando por el valor de cada dominicano. Porque quizá también ha sufrido ese dolor que los dominicanos están pasando con el abuso del gobierno actual. Bien, gracias, gracias, William. Y qué interesante, porque cuando veníamos entrando aquí, vimos una cantidad de operarios almorzando en la acera. Y yo le decía al doctor, digo, y el que tiene la suerte de poder comprar la comida. Porque cuando yo trabajé en Zona Franca, teníamos nosotros, mi tía y yo, porque mi papá no quería que yo me fuera para una banca de apuestas después que terminé el liceo. Y mi tía trabajaba en Zona Franca, en Pizano, ahí en Santiago. Y me decía, mi tía, ven, vámonos conmigo que yo voy a ver si te consigo un trabajo organizando los cigarros en cajita. Y esa comida que muchos operarios hoy la pueden comprar y solicitársela a alguien para que se la lleve al mediodía. Y nosotras, nosotras dos, hervíamos dos guineitos y un huevo para las dos. Dos guineitos verdes con un huevo para las dos. Y teníamos una persona que subía en una camionetica que vendía verduras en Navarrete y subía al hospedaje de Santiago a las cinco de la mañana comprando las verduras. Y esa persona todos los días nos recogía. Y entonces nos dejaba en la entrada y luego, desde la entrada de Pizano, no sé, lo que conocen donde está el semáforo, nosotros íbamos a la última planta, o sea, durábamos 20 minutos caminando a pie. Y luego que nos dejaban ahí a esa obra. Pero tuve la dicha que en ese proceso entonces fue cuando me gané la beca y estudié en Estados Unidos representando a República Dominicana. Pero vuelve entonces la indignación del sistema. Porque, o sea, yo como adolescente en ese momento era para, como dicen, fracasar. Porque, dime, ¿cuál era el futuro que me esperaba a mí? Y no tenía, no había forma de que hubiera algún futuro prometedor. Porque ya yo llegué al bachillerato, ya qué más puedo hacer. O sea, no tengo experiencia laboral y son muy jóvenes. Entonces, cuando me gano la beca, que regreso al país, que hice programas de Interchip, que son como pasantía en diferentes lugares de Estados Unidos, y estudio negocios para mujeres, cuando llego al país, el sistema me recibe con que ahora yo estoy muy calificada. O sea, salía del liceo, no tengo ninguna habilidad, ni salí con alguna habilidad laboral para integrarme. O sea, y luego regreso con habilidades de Interchip y tengo una carrera universitaria que la puedo poner en el medio laboral. Y el sistema me dice que yo estoy sobrecalificado. Entonces, la única opción que yo tuve, con 20 años, te estoy hablando. O sea, usted estaba tan preparada que no había un trabajo para darle a usted. Exactamente. Entonces, termino yo con el estudio, con el idioma, con las habilidades, vendiendo productos de belleza. Pero eso fue con un dinerito que yo me ahorré de la beca. O sea, de mi mesada yo iba guardando porque yo decía, bueno, pero yo no sé lo que me voy a esperar. Yadira, entonces, porque en ese tiempo creo que el sistema era ir por salones, por salones, con galones. Sí. ¿Eso hacías algo? ¿Cómo? Yo tenía un macutito. Un macutito, enganchaba los galones. Entonces, yo entraba todos los productos, las mascarillas, las cosas, las llevaba. Pero en serio, caminando con el solazo. Y muchos allegados a mí me decían que yo estaba loca. Y yo decía, pero ¿qué? ¿Por qué? Porque yo no estaba haciendo nada malo. O sea, malo sería yo prostituirme. Pero me decían que como Yadira, que se ganó una beca para estudiar en Estados Unidos, anda vendiendo productos de belleza a Saloncito, en Navarrete. Y yo le dije, bueno, ¿y qué tú quieres? Si nadie me quiere dar trabajo. Entonces, yo estoy sobrecalificada ahora. Antes no tenía habilidades, ahora estoy sobrecalificada. ¿Cómo lo resolvemos? ¿De qué te graduaste allá, Yadira? Yo estudié Retail Management, que eso es como venta, administración de ventas, por mayores detalles. Y hubo una titulación en Small Business for Women, que era una especialización del negocio, del mismo Retail Management, pero solo para mujeres. O sea, ahí había mujeres de Guatemala, de Honduras, de Nicaragua, de todos estos países que participaban, de Jamaica y nosotros de República Dominicana, pero solo eran mujeres. En el programa no había nombres. Porque la idea era que tú luego, como mujer, en tu país pudieras poner tu negocio. Que, gracias a Dios, después de unos años guayando la yuca y pasando de todo, pues terminé teniendo negocio. O sea, para que el pueblo entienda la realidad de Yadira, es una mujer que se ha superado, que ha estudiado, pero cuando viene al país no encuentra oportunidades, como hay muchísima gente que dice que no quieren estudiar porque su mamá, escuché al doctor que decía una historia, de que una joven le dijo a mi madre, se graduó hace siete años y no ha podido conseguir trabajo. Entonces, ¿para qué estudios? Entonces, Yadira, lo que quiero decir es que tus padres entonces estaban en una extrema pobreza, porque tú dices que no tenías oportunidad en esa mamá. No, mi papá era albañil. Mi papá era albañil. Él llegó hasta cuarto grado, pero a él lo educó en la albañilería un ingeniero, a quien él debe todo lo que sabe, porque con cuarto grado, mi papá ha hecho casas terminadas, él, que muchos ingenieros ahora no son capaces de hacer. Y eso para mí, pues, me llena de satisfacción, porque si una gente con cuarto grado era que a él se considera un albañil y tú eres capaz de hacer una casa, explícame. Y mi mamá, ella siempre fue comerciante, o sea, ella siempre le gustaba vender ropa y ese tipo de cosas. Y, bueno, mi mamá yo le agradezco muchísimo porque ella me formó en términos morales. Era el día de los padres. Ella decía, mira, coge esa media cita, envuélvesela a tu papá. Siempre ella fue muy detallista en esas cosas y, además, siempre me tenía ocupada. O sea, dentro de nuestra carencia, ella buscaba el medio, y papi también, de que yo fuera al Bolivor, de que yo participara de la pastoral juvenil, de que estuviera integrada en las actividades de la escuela. Siempre fui delegada de curso. Los profesores siempre me dejaban el libro para que yo, si ellos no iban, yo me encargara de la clase. Me gané ese respeto dentro de mi liceo. Y, además, no solo eso, sino también que mi mamá me decía que si yo estaba en una posición de liderazgo, no podía andar ni con pantaloncito corto enseñando las abandolas, como ella dice, ni con la barriguita afuera, porque entonces perdía autoridad. Y eso es algo que hasta el día de hoy, con la edad que tengo, no puedo poner una blusa con la barriga afuera, ni puedo andar diseñando los cachetes. Así que eso yo se lo agradezco muchísimo a ella. Y en un essay de allá de la Universidad de Estados Unidos, una profesora dijo que los estudiantes teníamos que escribir un ensayo sobre quién era nuestro héroe en la vida. Y yo escribí sobre mi mamá. ¡Wow! Una mujer muy sabia, una mujer muy sabia. Doctor, el artículo 40 de la Constitución habla de la libertad y la seguridad social que el gobierno debería darnos a la República Dominicana. Ahora mismo, el lunes, el señor presidente se estuvo reuniendo con algunos directivos de diferentes departamentos. Parece que todavía el señor presidente está en tiempo de campaña. Porque, perdón, desde antes de entrar al poder, estuvo hablando de que había que hacer una renovación, de que se iba a cambiar la policía, pero nunca ha dado pie con bola. La pregunta es, ¿usted tiene una solución o una sugerencia que darle al presidente que realmente tengamos esa seguridad que necesitamos en la República Dominicana? Muy simple, que se vaya para su casa. Que se vaya para su casa. Si él le quiere hacer un gran aporte a este país, que se vaya para su casa. Si él quiere ver a su familia feliz, que se vaya para su casa. ¿Por qué? Porque vivimos, no es una época de cambio, sino un cambio de época que genera una tensión social y emocional en la especie humana que requiere liderazgos con una legitimidad social que ya él perdió. Que pudo tener, que él pudo desarrollar, pero que infelizmente perdió. Esa legitimidad no viene de quién vota por ti, de cuántos votaron por ti. Viene de qué tanto tú cumples a ese pueblo que te respaldó y al que no te votó. ¿Qué tanto tú le cumples lo que prometiste? Porque tenemos que diferenciar, Julio, lo que es legalidad de lo que es legitimidad. Si ahora el Congreso, la República, diputados y senadores, votan porque cada dominicano tiene que hacer una oración todos los días por la mañana en honor a Luis Sabinader y él la promulga, es legal. Ahora es legítimo que nos obliguen a eso. Entonces, la legitimidad desde el poder solo se obtiene cuando tú te mantienes con fidelidad absoluta a lo que tú prometiste. Entonces, ¿qué le pasa a este señor? ¿Qué nos prometió un cambio? Y ha sido exactamente un proceso, en muchos casos de continuidad, pero si yo digo que estos son igual o peores que los de Estado, porque nosotros por lo menos sabían robar esto, roban y no saben cómo hacer. Entonces, no hay manera de tú generar la seguridad ciudadana, no es un acto de fuerza, sino un acto de inteligencia y de construcción de oportunidades. Oye, yo soy médico y en mi proceso de internado y después de pasantía y todas esas cosas. Como nosotros decíamos en esa época, yo aparé más de 200 muchachos. Nosotros decíamos así cuando hacíamos los partos. Y yo nunca vi un niño que naciera con un letrero que dijera bandido. Nunca vi uno que en el pecho dijera delincuente. Nadie nace malo. Nadie nace delincuente. Nadie nace bandido. Es un temado porque el delincuente no nace, se hace. Pero claro, cuando tú tienes el muchacho llega a la adolescencia y dice yo tengo derecho a un tenis nuevo. Yo tengo derecho a una camisa. Yo tengo derecho a soñar con tener cosas, una casa, ser una familia. Y cuando ve que intenta, lucha y no logra nada. Oye, salen a buscar trabajo, van a 20 sitios, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, vuelven a la semana siguiente y nadie lo dijo. El muchacho va entendiendo que tiene que buscar otras rutas para poderse realizar la vida. Y no es que se van a la delincuencia, pero comienza el ocio. No hay nada más peligroso que el ocio. El ocio es madre de cada día. Es una cosa dedicada a la influencia. Sí, porque es que hay un modelo social instalado. ¿Quién es el tipo listo de la comunidad? El tipo que se mete a la política política y tú lo ves y dices, y José, oh, pero José, anda una jispeta diciéndose por la millora. José compró la finca de fulano. Entonces, ¿qué dicen los muchachos? No por maldad, sino por ignorancia. Ustedes no saben, no dominan todavía cuáles son las cosas realmente importantes en la vida de Dios. Pero sí es así. William, el 95% de nuestros políticos no pueden justificar el 1% de lo que tienen. Entonces, son modelos sociales que se van implantando. Recuerda que hoy decía que somos temperamento y carácter. Uno que viene con un componente genético y otro social. El medio te va moldeando a ti. Entonces, la mejor estrategia de delincuencia de este país es bajar todos esos políticos corruptos y enseñar a nuestros jóvenes que este comienza a ser un país y una sociedad donde ser corrupto no valga la pena y donde ser honesto no salga la cara. Bien, señores, para agregar ya a terminar lo que dice el señor Roque, recuerdo una película que se llamaba Ladrones a Domicilio que al final decía si usted va a robar, robe, pero robe por mucho. Y ese, lamentablemente, es el mensaje que se le ha dado a la República a obligar a estos políticos. Ese es el mensaje que por mucho tiempo usted hasta tiene que escuchar que si usted va a la política y no roba, a usted le dice que usted pendejo porque usted no robó. Mira lo mal que estamos. Que a usted lo critican porque a usted no robó. Pero fuiste político y no robaste, no te hiciste. Pero aquí tenemos la oportunidad, señores, de comenzar de nuevo, de hacer un trabajo efectivo en voz de la sociedad. ¿Algún mensaje final? ¿Por qué? Bueno, nada, agradecerte el tiempo con nosotros y decirle a lo que nos ven que un mejor país es posible. Pero ese mejor país que queremos no nos va a caer como el atado desde el cielo en Paracaídas que tenemos que construir entre todos. Y que, ya diré yo, sencillamente queremos ser motivadores. Digamos, de alguna manera, gente que despierta, a los que están dormiendo, que ayudamos a ponerse de pie a los que están seminando y que empujamos a los que están caminando para que corran. Y así, entre todos, construir ese país. Muchísimas gracias a ambos y recuerden esta frase que usted va a escuchar mucho en este rescate democrático. O nos unimos o nos unimos. Muchas gracias.